Vamos a hacer un tema para las mujeres presentes, con permiso de los caballeros, por supuesto. Para vos, dijo Nico. Entre el llanto y la sonrisa, entre besos y caricias, solo vives tú. Siento que te quiero tanto, siento que me estoy fallando al pensar en ti. Yo no puedo ser tu dueño, no, no puedo ser tu dueño. Aún te espero, aún te quiero. Entre las hojas de las rosas van en las espinas, y ya no sé muy bien para qué. Aún te espero, aún te quiero. Y me pregunto cada noche, mira en mi ironía, ¿por qué te soñé alguna vez? Solo que sin preguntar, no te encontrarán los dos sueños que no puedo ser. No me lo ofrezco el sentido al olvido, si me digo que te quiero ver. Y te nombro en un suspiro, y te siento aquí contigo al amanecer. Sé muy bien que me hace daño, sé que se me van los años. Sé muy bien que me hace daño, no, 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 no. Sé muy bien que me hace daño, no, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.